hola amigo televidente hoy me viene a santa rosa de lima a vender estos bombones a la fuerza pero no me los querían comprar si solo valía cinco que sales cada uno porque no me los querían comprar mejor acompáñenos a ver esta divertida broma o se compre melo por favor hombre cinco que buenas tardes mucho gusto cómo están mire son cinco que sales por los dos yo vengo de un lugar de rehabilitación hombre entonces vengo buscando para mi tortilla nada más de son cinco que salidos por los dos o mire sabe que lléveselo llévese el otro ya serían 15 ya serían 15 serían 15 que sale pero ahorita ya lo mañoció cómo va a creer que lo va a meter otra vez a la bolsa tienes a los hombres pero pues lléveselos a 5 que sale se los dejo pues 5 que sale se los dejo los dos juntos pero ya los mañoción no se los va a recibir así señor pero mire ala no sea así diseño y no mire regalen un saludito a la cámara de la mira contra niños una bromita nada más dijo ahí está la otra cámara nos vemos buenas madre mucho gusto mire para usted serían 5 que sales por el bombón 5 que sales por el bombón no sea así mire pues le acabo de va llévese la docena pues llévese la docena vaya pero si el banco viene seño como no va a tener pisto espérate como los voy a recibir si usted ya los agarró este usted me los vio yo no los voy a comer no hombre pero ahorita ya los mañoció seño perdón disculpa pero usted me los dejó en la mano no pero ahorita ya los mañoció no sea así yo no se los mañocía disculpe eso mentira no va a creer eso que los voy a recibir otra vez señor no disculpe yo ahí se los voy a poner no porque esa niña en mi carreta esa del señor ahí yo no se los voy a pagar es que yo no cargo el dinero viene de vanrugal si o no a pagar mis papeles vaya pero si entonces si tiene para pagar esos papeles tiene para pagar esos 5 bombones como los va a tirar ala mire seño ya ya serían 30 que sales seño no es así mire ve regale mi saludita a la cámara la mira con cariño es una bromita nada más mire es una bromita madre que Dios le bendiga que le va bien amigos espero que les haya gustado esta bromba de los bombones usted denle like comente comparta y nos vemos hasta el próximo video no se olvide de suscribirse la próxima la próxima no se olvide de suscribirse y decirle